Nosotros estamos inmersos en un proceso, en un plan Córdoba Mayor que denominamos, que está apuntado a las personas mayores, que está en sus inicios, digamos, con toda una batería de acciones y todos los días seguimos aprendiendo, corrigiendo, sumando opiniones. Cuando yo me hago cargo de la cartera de desarrollo social, hace 15 meses, una de las cosas que me puse a trabajar, digamos, por pedido del gobernador, fue sobre todo en personas mayores. Entonces, uno de los problemas, o una de las problemáticas que tenemos en el gobierno de la provincia, si bien tiene algunas fortalezas por otro lado, es que no todo lo que se trabaja en personas mayores está en el Ministerio de Desarrollo Social en este caso, sino que hay una pata importante en salud, hay una pata importante en la Secretaría de Equidad, y bueno, lo que intentó hacer este plan es concentrar bajo la órbita de desarrollo social la mayoría de los programas preexistentes, adaptarlos a la nueva estrategia o a los nuevos paradigmas que hay en vínculo a las personas mayores, y a partir de ahí generamos tres ejes estratégicos, que es un poco lo que les vamos a contar hoy a la gente de acá, para abrirlo, para que lo conozcan, para discutirlo, y por supuesto, también al mismo tiempo, no solo presentar lo que venimos haciendo, sino que recibir, receptar todas las inquietudes, las observaciones, las críticas, que a veces como Estado tenemos que recibir para encontrar soluciones. ¿Se ha partido de algún diagnóstico de cuál es la situación de los adultos mayores en la provincia de Córdoba? Yo creo que el problema de los adultos mayores en la provincia de Córdoba no escapa al problema de los adultos mayores en el país y en el mundo, digamos, siempre hemos tratado, yo he sido intendente de mi comunidad, y yo recuerdo que hablar de personas mayores era hablar de que el envejecimiento era enfermedad, no había otro tipo de mirada, nosotros decíamos, está viejo, está enfermo, pensemos en cómo atendemos al viejito enfermo. Creo que estos paradigmas son los que han cambiado, hoy hablamos de una condición de derecho, son sujetos de derecho, somos sujetos de derecho porque ya tengo más de 60 años recientes, así que, bueno, es imposible pensar hoy en el adulto mayor o en las personas mayores que no sea bajo esta mirada. Bueno, esto hace que se abra un nuevo debate, que necesitemos concientizar a las personas, y lo más importante de todo es que todos los sectores que trabajamos con personas mayores o que tenemos vinculación con la temática, nos sumemos a trabajar juntos, cada uno desde su mirada, con los aportes que haya que hacer en beneficio de estos que en principio, en muchas de las políticas públicas en cualquier lugar del mundo no eran prioritarias. ¡Gracias!